Entonces, vamos a estudios ya epidemiológicos. Entonces, la mayoría sabemos la prevalencia de hipertensión, de diabetes, hay datos nacionales, son antiguos, pero ahí están los datos. Y probablemente ahora que han cambiado la definición de hipertensión y haya un aumento de, bueno, va a haber de todas maneras, lo percibimos en los pabellones, un aumento de la obesidad, de los malos hábitos de alimentación, la diabetes debe ser más que esto, más del 7% de hecho, hipertensión también, hace casi 10 años era 30%, ahora debe ser más. Eso lo conocemos. Les hago una pregunta, para que voten con clicker, ¿cuál consideran ustedes, no les pongo de Perú porque no hay estadística de Perú, en Estados Unidos sí lo hacen, el Instituto Nacional de Salud ya hace sus estadísticas y está publicado. ¿Cuál creen que es la patología reumatológica más frecuente que se tiene en Estados Unidos? Lumbalgia, sí, es probable, ¿no? Así como la gente en España sabe más sobre lumbalgia, la mayoría de pacientes se quejan de lumbalgia, viene de emergencia, viene al consultorio, pero hay gente que ha otro lupus. Probablemente porque en el hospital ve más lupus, no necesariamente eso es cierto para generalizarlo. Osteoartritis también es una enfermedad frecuente, sobre todo las personas adultas, adultas mayores. Y fibromialgia, bueno, han votado dos, pero vamos a ver la estadística, ¿no? Igual, eso lo he encontrado hasta el 2008. Probablemente haya aumentado algunas patologías que voy a mencionar, pero no creo que haya mayor variante en las demás. Entonces, ¿cuál fue la primera, efectivamente, lumbalgia? ¿No? 59 millones en los últimos tres meses del estudio, nada más. Tres meses previos, que han tenido lumbalgia, ¿no? De más de 300 millones que son en Estados Unidos. Es bastante porcentaje, ¿no? Pues miren, de ahí dolor cervical. ¿Por qué creen que el dolor cervical en el 2008 aparece en segundo lugar y probablemente ahora sea mayor, ¿no? No sé si a nivel de la lumbalgia, pero por encima de osteoartritis. ¿Por qué creen eso? Por el celular. Exactamente, por el celular. En el 2008 estamos hablando que recién el iPhone tenía un año, ¿no? Entonces ahora, ya después de 10 años más que todo el mundo tenemos smartphone y muchos tienen redes sociales, etcétera, etcétera, pasan mucho tiempo en el celular con la flexión del cuello y puede traer, y trae esos problemas, ¿no? Tercero, osteoartritis, ¿no? Pero miren, en cuarto, quinto y sexto lugar no es lupus, no es AR. No es esclerosis, no es ni siquiera showroom. Es gota, probablemente también por los hábitos de alimentación allá. Pero miren, en quinto lugar, fibromialgia. En sexto, síndrome de túnel del carpo. Y mucho más raro es AR, espondiloartritis, showroom. Hasta polimialgia reumática es más frecuente que lupus. Arteritis juvenil y arteritis de la célula gigante. Como médicos que vamos a atender, bueno, los que somos internistas, bueno, acá hay internos o no. ¿Sí? No, todos son residentes, ¿sí? Ya, bueno. Algunos van a ser de medicina interna. Van a atender pacientes que tienen patologías traumatológicas, pero no lupus. Esos van con el traumatólogo. Tampoco artritis de reumatoide. Lo que tenemos que aprender son estas patologías. No solo diagnosticarla, sino manejarla. Porque si no, a todos le vamos a dar corticoides. Y así no es. Y así no es el tratamiento de esas enfermedades. Ok, en Estados Unidos, la prevalencia ya, yendo al tema de feromialgia, es un 4% en general. 3.5 mujeres es mayor 100 mujeres que hombres. Pero miren, interesante es que forma parte casi del 20% de toda la consulta reumatológica. O sea, 2 de 10 personas que van a reumatólogo van por feromialgia. O sea, no es algo infrecuente. Y hay estudios en Perú, sí hay. Pero en una clínica y en Chiclayo. Y la prevalencia es similar. 3% en la población general, o sea, 3 de 100, tienen feromialgia. Acá somos casi 20. No, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, casi 20. Simplemente al azar, de 20 acá, por lo menos uno, quizá no lo sabe, tiene feromialgia. Y miren, en un consultor de medicina interna, hasta 10%. No, porque hay gente que no sabe que tiene alguna enfermedad, ¿no? Hay otros pacientes que los nebulizan, les preguntan a ustedes si tienen asma. No, a mí nadie me ha dicho que tengo asma. Pero, ¿por qué esos señaladores? Ah, porque me nebulizaron la vez pasada y los uso y me hace bien. Pero no tengo asma. Simplemente es porque nadie le ha dicho, oye, tienes asma y te doy este tratamiento porque tienes asma. Hay gente que puede tener dolor crónico en varias zonas del cuerpo y solamente dicen se vale la tensión al o lumbalgia. Podría ser si es que se hacen una evaluación más específica que puedan tenerla, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.